Hola mi gente bella, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y este canal es para todos aquellos que están apasionados por este instrumento maravilloso que es la voz. Antes de comenzar, quiero decirles que me ayudaría muchísimo dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. El 75% de las personas que ve mis videos no se suscriben, así que me ayudan mucho más de lo que ustedes piensan. Cuando se suscriben y comparten estos videos. Hoy vamos a trabajar esa cosa que a muchos cantantes le da terror, que se te olvide la letra. Hoy te voy a enseñar varias técnicas para memorizarte la música rápido, tan rápido como 24 horas. Y esto es una fórmula probada porque yo he tenido que aprenderme cosas muy difíciles en muy poco tiempo. Así que vamos allá. Este video lo he dividido en tres partes. El primer paso es cómo estudias la canción va a determinar muchos problemas de memoria en el futuro. Segundo, la memoria. Técnicas de memoria que te pueden ayudar un mundo. Y tercero, ponerlo a prueba. Primero debes escuchar la canción de dos a tres veces. Y esto lo vas a hacer para determinar varias cosas. Primero, la estructura. Vas a tratar de descifrar. Esta es la introducción. Este es el precoro. Este es el puente. Vas a determinar cuántas veces se repite cada sección. De esa manera te vas organizando mentalmente. Lo próximo que vas a hacer es buscar pistas en la música. La música va a tener siempre cosas que se repiten como estribillos o motivos. Y estas cosas, si las identificas temprano, van a ayudarte mucho con la memorización musical y la memorización de letra. Ya una vez tienes la estructura y los motivos bien identificados, vas a moverte a practicar la canción por pedazos. Vamos a suponer que me voy a enfocar en la introducción de la canción. Me voy a enfocar en el ritmo y las palabras. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que la sección que me voy a enfocar ahora es el coro de Yo no me doy por vencido de Luis Fonsi. Pues voy a hacer esto. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Ves, estoy practicando solamente el ritmo y las palabras. Luego que haces ese ejercicio, puedes aprenderte pedazo por pedazo la melodía. Do, 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 do. Luego que tienes bien dominado el ritmo y las palabras y la melodía, los vas a unir y los vas a comenzar a cantar. El próximo paso es técnicas para memorizar letra. No sé si te ha pasado que estás cantando y de repente como que te quedaste en blanco, hay una laguna enorme. Y no es hasta que te acuerdas de una palabra que se desbloquea la memoria. Lo que puedes hacer para evitar este problema es escribir o recitar la letra para identificar las lagunas. Por ejemplo, la canción de Luis Fonsi. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Y ahí se me olvidó. Pues voy a identificar eso como una laguna. Una vez identificaste las lagunas, vas a repetir lo que hay justo antes de la laguna y después de la laguna. Luego de hacer este ejercicio, vas a tomarte una siesta. Sí, una siesta. De 15 a 20 minutos. Esto se sabe y es probado que sí funciona. ¿Por qué? Porque durante el descanso es cuando nuestro cerebro se recupera, se restaura. Por esta razón, las memorias se consolidan durante nuestro descanso. O tomarte un descanso de 15 a 20 minutos entre medio de tu práctica, cuando te levantes y lo intentes nuevamente, vas a ver que es mucho, mucho mejor. Otro tip es repetir la canción antes de acostarte a dormir y repetir la canción en la mañana. Ahora, vamos a suponer que intentaste todo eso, pero simplemente no se está quedando. Bueno, aquí te voy a dar otras estrategias porque todos somos diferentes y aprendemos de manera distinta. Puedes utilizar mapas melódicos y te voy a mostrar cómo esto se ve. Vas a escribir la letra siguiendo un patrón melódico. Primero vas a identificar, bueno, aquí sube. Yo, yo no me doy por vencido. Y vas a tratar de hacerlo. Un mapa no tiene que ser perfecto como si fuera una partitura, ¿ok? No tiene que ser perfecto. Después que tú lo entiendas y tú sepas cuándo sube y cuándo baja, eso es lo que importa. Y luego vas a escribir las palabras encima. Lo otro que puedes utilizar es imágenes. Puedes usar imágenes visuales que te pueden ayudar a recordar. Por ejemplo, Lo otro es incorporar movimiento mientras cantas la canción. Puede ser un paso, puede ser gestos, como si fuera una pantomima casi, ¿ok? O una coreografía. Eso te puede ayudar muchísimo para que la memoria se pueda hacer más permanente. Claro, luego cuando vayas a cantar no tienes que utilizar estos movimientos. Esto simplemente es un recurso para que te lo puedas aprender. Lo próximo es sentimientos. Y esta es una de las armas más poderosas que tenemos los cantantes. Para poder cantar con sentimiento tenemos que pensar en la letra. Por eso el sentimiento es tan poderoso. Y les recomiendo a todos que piensen en los sentimientos que quieren transmitir. Una vez ustedes tengan unos sentimientos claros que quieren transmitir, no se les va a olvidar la letra. Porque hay algo muy profundo conectado con esa letra. Y lo próximo es el paso más importante. Ponerlo a prueba. El primer paso va a ser cantar la canción a capela. ¿Por qué a capela? Bueno, porque cantar a capela es un reto. No solamente tienes que mantener la memoria musical en cuestión de la melodía, el ritmo. Tienes que imaginarte la melodía. Tienes que imaginarte los acordes, el pulso. Son muchas cosas que estás practicando. Además de la memoria de las palabras. Y esto va a hacer que cuando te muevas a cantar con pista sea pan comido. Porque cantar a capela es mucho más difícil. Luego vas a practicar con pista, pero vas a añadirle un componente más. Vas a cantarle a alguien más. No tiene que ser mucha gente. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, alguien. Y le vas a pedir a esa persona que te distraiga. ¿Sí? Que te distraiga. Ya sea con gestos, que te trate de hacer reír, que te tire una bola suave. Cualquier cosa que trate de sacar tu atención. ¿Por qué? Porque esto es entrenamiento mental que estamos haciendo. Porque en el escenario pasan muchas cosas. Que si se te rompió el zapato. Que si la luz se apagó. Que si alguien en la audiencia me está mirando raro. Que si la pista dejó de funcionar. Que todas esas distracciones muchas veces son la causa, la raíz de por qué se nos olvida la letra. Con este ejercicio no solamente estás practicando la memoria, estás practicando tu enfoque. Y finalmente, este es el último tip. Si se te olvida la letra, hiciste todas estas cosas, pero aún así se te olvida la letra, ten compasión contigo mismo. Somos humanos y estas cosas suceden. Y si sucede, improvisa y siente la satisfacción que hiciste todo lo posible. Todo lo que estaba bajo tu control para poder ser exitoso. Y sigue practicando para la próxima. Quiero parar este video un momentito para hacer un anuncio. Si te encantan estos temas de voz, no te puedes perder el podcast Vocálica. Un podcast que tengo yo con una compañera increíble, Vocal Coach, que tratamos temas interesantes, traemos gente increíble. Allí vas a encontrar de todo. Artistas de salsa, teatro musical, tenemos temas de interés, muchas cosas chéveres. Así que ve a Spotify, Amazon Music, lo que sea, pero busca ese podcast ya. No te lo puedes perder. Bueno, mi gente, espero que estos tips sean de mucha ayuda. Como ustedes saben, los hago con todo el amor del mundo. No olviden de suscribirse y darle like a este video. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!